Gracias, Isel. Excelente fin de semana para ti también. Y mire, si usted es consumidor de pornografía a través de internet, tenga mucho cuidado en donde da click, porque usted puede estar brindando información personal suya de sus tarjetas de crédito, de sus contactos, a delincuentes que aprovechan la calentura de las personas para extorsionarlos. Así le ha sucedido a muchas personas que consumen este tipo de material aquí en el estado. Jesús Castro nos tiene la información. La Policía Cibernética de Coahuila informó que a través de la Fiscalía General del Estado han estado recibiendo reportes de ciudadanos en diversos municipios del estado procedentes de personas asiduos a ver e interactuar en páginas de pornografía por internet. Indican que dado que algunas de estas páginas ofrecen servicios virtuales para adultos por medio del envío de fotografías, videos e incluso videollamadas, los coahuilenses han estado proporcionando sus números de teléfonos celulares y también de las tarjetas de crédito con las que pagan. Sobre esto, la Fiscalía ha recibido reportes de personas que luego de dicho uso comienzan a recibir llamadas o mensajes de WhatsApp en las que por medio de insultos y amenazas los extorsionan con la información que ya tienen de ellos. Lo más común es que les pidan depositarles dinero a cambio de no hacer público que visitan y usan esas páginas pornográficas, pero también de hacerle daño a sus familias o a ellos mismos presentándose como miembros de la delincuencia organizada. La mayoría de los números desde donde han estado extorsionando a coahuilenses son con LADA 662, identificada como de Guaymas, Sonora, la cual, según informes a nivel nacional, es la LADA de la que se tienen identificadas más reportes de llamadas de extorsión telefónica en el país. Ante esta situación, la policía cibernética está recomendando tener criterio y responsabilidad al utilizar estos sitios web, pero en caso de recibir llamadas o mensajes, sobre todo del número 662-548-5507, recomiendan colgar, ya no contestar, bloquear los mensajes y reportar de inmediato al 911, donde les darán instrucciones de lo que tienen que hacer para ya no ser molestados. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.